¿Qué tal amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. Y pues les tengo una sorpresita, bueno, ya no sorpresa porque ya lo oyeron aquí ahorita en la carátula del video. Ya tenemos la Roland SPD-SX Pro, esperamos casi dos meses para que nos llegara. Y pues estamos muy contentos, muy felices, así es que vamos a dar inicio en este video para checar el unboxing de la nueva Roland SPD-SX Pro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como les dije ya tenemos aquí en nuestras manos la Roland SPD-SX Pro y vamos a hacerle el unboxing o sacarla de la caja para ver qué es lo que trae la máquina. Ver qué es lo que viene incluido, pues más que nada, pues en esta compra que hicimos. Y pues empezaremos a explorar la máquina, hacer tutoriales, hacer este... Pero primero tengo que aprender un poquito acerca de las funciones que vienen en esa máquina porque si no me las aprendo, pues no va a haber tutoriales, ¿verdad? Entonces vamos a explorar la máquina en estos días, explorar un poquito. Vamos a ver si le podemos cargar algunos sonidos, algunos samples. Y por supuesto para empezar a compartir con ustedes lo que vayamos explorando de esta máquina. Y pues antes de ir a sacar de la caja la máquina, pues los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí pues le den like a este video, lo compartan, comenten aquí abajito si ustedes ya tienen esta máquina. También me comentan si la acaban de ordenar o si van a ordenar una nueva. O comenten lo que gusten acerca de esta máquina, si están por adquirirla o si están por programarla. Así es que si tienen algunos tips, los que ya la tienen, háganmelo saber. Y por supuesto vamos a ir tomándolos en cuenta para poder aprender un poquito más rápido acerca de la CPDCX, ¿ok? Suscríbanse, suscríbanse. Vamos al unboxing para ver qué nos trae esta máquina. Pues antes que nada la caja está bonita. Yo traté de abrirla hace rato y se me rompió de aquí. Pero pues ni pegs, son cosas que pasan, ¿no? Se me rompió por aquí así. Entonces, pero la caja pues en sí trae una... El diseño está curiosito, parecen dulcecitos esto que trae aquí. Y por supuesto, pues vamos a abrirla, ¿no? Vamos a abrirla, caquita. Y por supuesto, lo primero que vemos que trae... Voy a quitar esta guitarra de aquí porque nos estorba. Lo primero que vemos que trae pues es el adaptador. Este es el adaptador. Este es más que nada para la luz. Vamos a sacarla de aquí. Viene protegida pues con su papelito pues para que no se raspe. Acá viene pues el otro cablecito. Viene pues más que nada con este... Algo como una aplicación para el teléfono o algo para empezar a... Como se dice, a explorar la máquina. No sé mucho que sea esto, ¿verdad? Roland.com es comp start. Tal vez sea para... Darnos unos tips como iniciar la máquina, como empezar a programarla o algo. Entonces, vamos a guardar. Viene por supuesto con su respectivo manual. Que viene aquí. SPD-SX Pro. Y por supuesto, esta pues que la compra el recibo. Ahora la abrimos. Vamos a sacarla. Vamos a quitarle el papelito. Y pues sí, miren, muchachones. Aquí está la SPD-SX Pro. Aquí está. Aquí vemos pues que está la pantallita. Ni la quieren suciar. Está cañona. Está bonita la canija. Tiene varios botones. Tiene lo del click, los audífonos. Lo del master. Master Effect. Este es para... Trae para el pitch. Lo que muchos andábamos buscando, ¿no? Vamos a ver si funciona como debe de ser. Para subir y bajar de tonalidad los toms electrónicos. O cualquier otro percusión o instrumento. Pues acá viene el key. Algunos botones más que nada para las funciones de... De cómo debe de funcionar la máquina. Entonces, más que nada es eso. La Roland SPD-SX Pro. Esta es. Y pues como podemos ver, pues las salidas. Trae varias salidas. Varias entradas. Entonces es cuestión de más que nada de... Explorarla, esta máquina. Y ver qué es lo que se nos ofrece. Vamos a conectarla, ¿no? A ver qué tal funciona, ¿ok? Vamos a dar la conexión. Bueno, pues ya tenemos aquí conectada la máquina. Ahora lo que vamos a hacer es prenderla. Vamos a tener esa experiencia de prenderla por primera vez. Acá está la... El switch donde se prende. El switch aquí lo veo como que no me gusta. Está medio chafón. Para empezar. Entonces lo que vamos a hacer es prenderlo. El switch. Vamos a darle. Y así es como empieza la Roland a prenderse. La máquina. Vamos a ver. Órale. Ya está muy modernizada esa máquina. Ya es como si fuera un teclado. Ya trae toda su pantallita. Acá muy machín. Trae cositas aquí que hay que investigar todo este rollo. Veo cómo funciona. Y por supuesto. Tiene lucecitas de verdes y amarillas. A lo mejor de repente puede traer otros colores. Vamos a ver cómo va a funcionar esta máquina. Vamos a tocar poquito para ver los sonidos que trae. Bueno, pues vamos a darle un toquecito aquí. Empieza con unos loops. Empieza con unos loops. Ahora vamos a ver el banco número dos. Básicamente trae lo que viene de fábrica, programado, digamos, todos sus beats. Vamos a ver qué otros sonidos trae. Más o menos. Bueno, hasta ahorita no dice nada interesante. Vamos a hacer otro. Básicamente vamos a hacer otro. Trae unos sonidos medios funky A ver este Bueno, a parecer que está interesante esta tarolita Tambores Bueno, trae unos loops Tambores acústicos Aquí lo que veo que aquí te indica Ya estoy más o menos agarrando el rollo En cada cuadrito Aquí te indica el sonido que trae Por ejemplo Le pego a este, al kick Y ya pues me va dando la señal aquí Que aquí está el kick Te va señalando más o menos el nombre del sonido Que viene en cada cuadro Ahora mi pregunta es ¿Se puede empacharrar aquí y hacer como Cambiar el sonido? Bueno, no reacciona Pensé que era como touch Se vea que no es touch screen A ver, vamos a ver Bueno, aquí sale la lista de los loops que trae Exit Bueno, a parecer no es touch screen Pensé que era touch screen Pero no, no es Vamos a otro sonido Bueno, a parecer pues la máquina cambia rápido De kit a kit Tiene buena velocidad el cambio de kit Ya lo ensucié No la quería ensuciar Bueno Parte del oficio ¿Cuántos kits trae? Vamos a ver todos los kits Vamos a ver las congas Por aquí los bongos Bien, bien Las congas Parecen las de la Roland SP-D20 A ver Vamos a ver Que más Pandera Los timbales no me impresionan tanto Ahí están A ver Que más tenemos A ver A ver 80's Vamos a ver Que más trae aquí Glitch Pues viene con varios sonidos Efectos Bueno A lo que podemos ver Esta máquina no trae muchos sonidos Y creo que están un poquito peor Que los Que los de la SP-D SX La Anterior Creo que están un poquito peor Porque son más efectos que Que sonidos Entonces Van a tener que acondicionar esta máquina A lo que estamos acostumbrados A A rehacer Y pues ver otras funciones Que pueden Este Más que nada Trabajar En esta máquina Y ver cómo instalarlo Cómo Pues básicamente hacer eso Tal vez necesito Verificar Checar todos los sonidos Que vienen individualmente Para de esa forma Saber Cómo vienen A lo mejor me falta Audicionar un poquito más la máquina Y ver un poquito más Vamos a darle otra oportunidad Pues ahí está más o menos El review Bueno No review Más que nada Pues explorando un poquito De la máquina De la SP-DX Pro Al parecer pues Hay algunas funciones Muy buenas Que todavía necesito Más que nada Estar este Practicando Y más que nada Programando la máquina Tener los sonidos Que Usualmente buscamos Programarlos Y Tenerlos listos ya En una memoria Para guardarlos Este Trae muchas cosas Vamos a ir Voy a hacer otro video Más o menos De todas las indicaciones Que trae atrás Todos los funcionamientos Ahorita más que nada Es un video Para mostrarles Cómo viene La máquina Este No trae muchos sonidos Viene usualmente Pues lo básico De la SP-DX Pro Creo que Traía mejores sonidos Creo que trae mejores sonidos La anterior Bueno en fin Necesito explorarlo Un poquito más Y pues ustedes Ya vieron Más que nada Esta máquina Cómo La sacamos de la caja Necesito La prendimos Y exploramos Un poquito Los sonidos Pensábamos Que era touch screen Pero creo que No es touch screen A lo mejor Necesito explorarlo Un poquito más Pero Pues ahí está la máquina Estamos contentos De todos modos Porque La voy a programar Esta máquina Le voy a dar una programación Muy muy A toda M A toda madre Como sabemos hacerlo Y esperando pues que Les gusten los tutoriales Ya que aprendo un poquito más De esta máquina Les gusten todos los tutoriales Que voy a hacer Sobre esta máquina Tiene muchas cosas que hacer Tiene muchas Ventajas que hacer A la SP-DX Anterior Y pues vamos a ver Que juguito Le sacamos A esta máquina Ok Pues gracias por ver este video Amigos Gracias 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 Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye